Porque tú eres el alfarero y nosotros somos Padre en tus manos. Que a lo mejor nos duele el proceso, pero lo más importante es que estamos en tus manos, cerca de ti. Si alguna vez te has sentido que el Señor ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está aquí formando. Dame a mi corazón, dame a mi corazón, dame a mi corazón. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti. Mi corazón ya no está cerca de ti, déjame decirte que Él está cerca de ti. Amén al Amén. 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 Amén.